Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla, si tenéis a Libra como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Libra con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, dinero, economía, trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial piensa y siente por ti, aunque sea en secreto. Y algún día Libra vas a poder escuchar desde esa persona que lo que confesó esta noche era exactamente lo mismo, porque esta baraja es muy adivinatoria. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo, qué consejos vais a tomar del tarot, de las cartas, para estar en unión con la persona que amáis, para encontrar a alguien que sea vuestra pareja, como un novio, una novia o si aquellos que queráis casaros, también es posible. Libra, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que tanto amáis o que deseáis conocer. ¿Quién es? Esta persona que está pensando en ti, puede espiarte, ser un pretendiente o más, soñar contigo. Libra, alguien enamorado de ti en secreto, Libra en el amor y esta persona, estas iniciales van a ser estas. La M, mi amor, la U, matrimonio, con la M, la O, amor mío, esperanza, encuentros entre nosotros y la N, porque no quiero, Libra, que tú ni nadie se niegue jamás un alma, una llama gemela, un amor que puede estar con vosotros para compartir la vida, porque sí existen. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Un número que puede ser un propósito de vida, parte de esa secuencia que tanto veis, el 11, 11, 2, 2, 3, 3, Libra en el amor y esta semana para vosotros. Hay dos números, amigos. El 2 es el que voy a dejar aquí presente, porque este no lo he visto y voy a volver a meterlo dentro de la bolsa. El 2, el 2 representa a los sueños, la alta sacerdotisa, la sabiduría, el conocimiento, estar en paz y en equilibrio con vosotros, porque pudiera haber una persona en secreto que está enamorado de ti con esta alta sacerdotisa. Y el 2 es el 2 de copas, cáncer, el matrimonio bajo el caduceo, yo sí quiero firmar un comercio trato justo contigo. Y es una persona de la cual tú vas a tener noticias, porque el caduceo contiene unas alas, las mismas que llevan nuestros guías espirituales, ángeles y arcángeles, y el gran dios Mercurio, que llegaba desde otros países. Puede ser que esta persona sea hasta extranjera para ti, Libra. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor. Estáis en mí, amigos. Gracias de corazón por todo lo que hacéis. Y sé que hay esperanza para todos, aunque hayáis pasado etapas muy difíciles. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material con ese número 2 de la pareja, que también está en nuestra baraja, el 2-2-2. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? ¿Quién está pensando en ti con amor? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? Esta persona especial, alma, llama gemela. ¿Qué está sintiendo esta primera carta? Esta exploración, estoy en el agua, amor, tratando de llegar hacia ti y tú, Libra, has estado sumergido durante demasiado tiempo pensando en esta relación y cómo podrías avanzar. Mira el mar, puede que a vosotros dos os encante las playas, bucear, hacer snorkel, quiero que la pises bien y que sepas que vas a encontrar un canal para que esta persona y tú estéis juntos con esta hermosa carta dentro del agua. Vas a comenzar a salir y expresar sentimientos, no solamente a sentirte un buceador o buceadora. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses? Libra, ¿qué más siente esta persona especial por ti? Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? Cosechar, siete de pentáculos. En la vida de esta persona hay cierta insatisfacción con este signo de tierra y como veis muchos limones porque hay ciertas caras que tu persona cuando se ha sentido trabajando o ha estado aislado, sin amor, con esa carta de exploración, tampoco ha tenido suficiente. Por mucho dinero que tenga y reconocimientos, a pesar de ello, tú y él juntos como pareja y estas dos enormes personajes, vais a tener muchos frutos, estos limones de la vida que son dinero para vosotros. Puede ser una casa, viajes, algo muy interesante que una persona os lance o os dé la oportunidad de tener más gracias a vuestras propias habilidades y al tesón que tenéis para poder comerciar, amigos. Porque vosotros tenéis la habilidad de Libra, un lenguaje y una capacidad que es muy intrínseca en vosotros mismos con la carta de cosechar. No quiero que os sintáis infelices o insatisfechos por lo que de momento a lo mejor no tenéis en el mundo. Y es el amor lo que estáis buscando con estas cartas. Voy a colocar Tauro en el siete de pentáculos. Alguien cuando está trabajando piensa demasiado en ti. Libra. ¿Qué le depara a Libra? Encuentro. Como la primera vez que tú y yo nos vimos, amor. ¿Cuántos que me estáis escuchando en esta lectura os enamorasteis de esta persona en cuanto la visteis? Esa primera vez a través de una fotografía, aplicaciones sociales, pudo ser a través de Instagram, de TikTok o que estabais buscando a alguien o no activamente en el Facebook o si fue en persona tú te enamoraste. Libra. Fue intenso para ti. Esta es la primera carta que yo hice y aquí hay muchos recuerdos que están en vosotros. Amor, aunque yo trabaje con ese siete de pentáculos y tenga todo lo que yo deseo del mundo, no te tengo a ti. Es una persona que quiere seguir no solamente avanzando, sino se siente como un alma o una llama gemela con este nuevo comienzo, porque vosotros habéis sentido que ya habéis estado en vidas pasadas. Hay un cierto déjà vu y alguna sensación, sueños dentro del agua que tenéis y que son completamente ciertos. Va a marcar un avance definitivo con esta carta. Algunos todavía os tenéis que ver la primera vez. Encuentro. Amor. Tus ojos son claros como el agua. Te ha dicho palabras muy románticas esta persona, Libra. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de junio, reencuentro y encuentro, amigos. Y voy a sacar una carta más porque no lo necesito. Tengo el mundo. Es el arcano mayor final. Número 21. Con Capricornio e influencia de Acuario. Un nuevo tiempo viene para vosotros. Los que estéis solteros, divorciados, buscando una pareja, viene una persona que sí es enorme. Con un enorme corazón, con mucha sensibilidad, que quiere estar abrazándote. No solamente con la pasión que yo siento en estas cartas, sino sobre todo con el romance. Enamorándote una y otra vez. Si está en otro país, amigos, con la Carta del Mundo y desplazamientos. Hay viajes, sorpresas. Libra. ¿Qué le depara a Libra? Mucha energía, amigos. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana. Y esta carta es invitación. Tienes más de un pretendiente, Libra. Muchas personas pueden estar pendientes de ti. Con la Carta del Mundo, encuentro e invitación. Esto es lo que yo sueño, amor. Y cuando estoy sin ti, me siento solo. Os lo he dicho con la Carta del Siete de Pentáculos. No es todo alegría en la vida de esta persona. Con el Nueve de Espadas, Géminis, se puede sentir demasiado agotada. Con algo emocional, mental, que está con mucho peso, sobre todo por las noches. Amor. Quiero volver a invitarte a salir, a que estés conmigo dentro de mi vida, de mi mundo. Tú eres para mí con la Carta del Mundo, amigos. Mirad qué hermoso mi alma, mi llama gemela. Y quiero descubrir este universo porque en esta carta, amigos, nuestra colcha está empapada con todos los signos de los planetas. Si tú, amor, dormimos juntos, como es en esa primera carta, vamos a tener una vida espléndida. Y yo hablo de romanticismo, sobre todo en vuestra lectura. Separación. Dolor cuando no te toca, no está contigo. Esta persona necesita el contacto físico con estas cartas. Y voy a colocar Géminis. Los dos habéis estado en ese Nueve de Espadas y mirando, sobre todo, al espejo y pensando, ¿dónde está esta persona especial para mí? Invitación. Sal conmigo. Sé mi novia o mi novio. Hagamos juntos, con nosotros y con el amor que tenemos, una relación que sea espléndida. Porque esto va a seguir creciendo entre vosotros para que podáis convivir, seáis una pareja, una familia, con la Carta del Mundo. Ven a mis brazos, amor. No me dejes solo o sola entre las noches porque pienso demasiado en ti y algunas veces me despierto y recuerdo porque tú, Libra, le has escrito a esta persona. Puede ser una carta, un email o a través de los WhatsApp cuando tú has estado con él o con ella como esta pareja y le habías dicho que le amabas mucho y que no entendías qué pasaba con vosotros, pero que sentías una afinidad, mucha complicidad química, como si esta persona hubiese roto todos los esquemas de tu vida. Para vosotros es como un primer amor renaciendo una y otra vez. Va a invitarte a salir estando juntos con esta Carta del Mundo y, amigos, hay muchas propuestas interesantes porque hay otros que os van a rondar. Reencuentro el mundo. Es nuestro principio, amor, y nunca será nuestro final. Quiero volver a sujetarte, llevarte a los parques, salir contigo, que dibujes para mí, que me cantes canciones. Quiero que estés entre mis brazos, como agarrándote fuerte y no quiero que nunca te vayas de mi vida con el mundo. Tú estás desde hace mucho tiempo en esos océanos. Esta persona ha soñado contigo y algunas veces ha tenido pesadillas cuando pensaba que no podía tenerte. Aquellos que vivís en otros lugares, amigos, hay otro rumbo que toma vuestra vida. El canal de exploración os va a llegar a tener esta relación hermosísima con el mundo capricornio y también una influencia de acuario con nuevos tiempos. Y ahora vamos a saber qué más desea decirnos esta persona, Libra, para ti. Mirad que ha salido el número 2. 2, 2, 2. Tenemos parejas en este encuentro. Muchas. Libra. ¿Qué es lo que esta persona siente por Libra y qué querría decirle a Libra? ¿Qué siente como alma llama gemela? ¿Qué siente esta persona especial por Libra y qué desea decirle? ¿Qué es lo que siente esta persona por Libra? Veamos en la base de la baraja. Karma y destino. Estoy listo. Voy a escribirte, amor. ¿Qué más? Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Yo sé que hay otros u otras que quieren salir contigo y esta persona no quiere estar sin ti. Miradlo. O puede ser una mujer. Magnetismo. Me vuelves loco con los bastos. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Cogerte de tu camiseta, de tu ropa, estirarla, besarte, abrazarte, amor. Sorpresa. Ocho de bastos a Sagitario. Estoy escribiéndote un mensaje. Voy a perder mis propios miedos. Karma y destino. La carta de la justicia con vosotros. Libra. Arcano mayor número 11. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Y mira, amor, cuánto tiempo he estado sufriendo sin ti e insatisfecho en mi mundo material porque, aunque otros me puedan admirar, reconocer y sepan que yo tengo muchos talentos como tu persona, me siento vacío, sobre todo por las noches. Y deseo despertarme contigo. Con estas magníficas cartas. Estoy listo. El loco. Arcano mayor número 0. Con acuario. Urano. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría cualquier parte del mundo. ¿Dónde vives, Libra? Puede que tú te hayas desplazado a otro lugar, país. No estés viviendo donde naciste. O esta persona tampoco. Aquí hay un encuentro, y yo diría hasta reencuentro mágico, con las cartas que yo siento, amigos, y el mundo. Presente para vosotros. Y el loco. Hay un salto demasiado grande. Esta persona va a saltar etapas de su vida para estar contigo y empezar a hacerlas como pareja. Otros como matrimonio o convivencia. Voy a colocar acuario en esta hermosa carta del loco. Y vamos a saber algo más con el tarot Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Puede ser un consejo o algo más que desee decirnos esta persona. Tiene impaciencia con la carta del loco, amigos. Viene muy seguro de sí mismo y de lo que quiero ofrecerte. Libra. ¿Qué le depara a Libra esta carta? Te estoy espiando con ese paje de espadas. Alguien va a empezar a hablar, amigos. Va a ser él o ella. Porque están al otro lado de un espejo. Como si yo pudiera sentir que muchos de vosotros o estáis en una relación de pareja o comenzando algo muy bonito. Y esta persona está atenta a tus redes sociales, todo lo que haces. Te observa. Es inteligente. Muy capaz y sagaz. Fuerte. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona especial por vosotros? Si no salta una carta, amigos, te está mirando y además tiene mucha sensualidad con ese paje de bastos. Todo el fuego está dentro de su corazón por ti. ¿Qué más desea decirnos? Ha habido situaciones complicadas en su vida. Puede ser por entornos familiares, algunas separaciones. Y mira, amor, lo que yo deseo ofrecerte en la base de la baraja. Ven conmigo. Brilla con el sol, con la estrella. Mirad. Hubo tiempos pasados para esta persona con el rey de espadas que es acuario. Y el día de pentáculos, estoy hablando de Virgo, mucho dinero, riqueza material. Puede ser que ya haya sido una persona que haya tenido relaciones pasadas, se haya separado, divorciado, que haya heridas en su interior o algunas que sean físicas, muy emocionales con estas cartas. Amor, no quiero que otras miradas como estas influyan en nuestra relación, nuestro propio entorno. Y yo quiero llegar como un gran arquero. Vas a tener noticias por mucho que haya callado tu rey de espadas. Y si es una persona compasiva, con mucha experiencia y confianza en sí mismo, que es lo que representan las gaviotas en esta carta. Y mira, amor, cuánto me levanto por ti. Voy a ser una gran mariposa y tú me has esperado con músculos fuertes, cuidándome yo. Es alguien que también le gusta aprender, estar en el mundo, tocar la tierra, salir, ir a restaurantes con la carta del paje de pentáculos y que se pone en movimiento. Hubo otras personas para ti, Libra, a algún cierto entorno que no deseaban tanto esta relación. Y voy a colocar Virgo en el 10 de pentáculos. El rey de espadas es acuario. Y sin embargo, siento que para vosotros hay mucha fortuna, felicidad con estas cartas que veo yo aquí. Te miro, amor, demasiado. Soy tu paje de espadas, acuario, Libra y Géminis. Y estoy dispuesto a ser un gran rival para otros pretendientes que tengas tú. Pero sobre todo, me miro y enfrento a otros que no han querido que nosotros dos estemos juntos. Paje de pentáculos y paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario y Tauro, Virgo y Capricornio, amor mío. Puedo ser tan impaciente y tener la sensación de que esta persona algunas veces cuando está contigo, este estarudo como este paje, se agarra muy bien al mundo, pero sabe lo que quiere. Y también le gustan los niños tanto como a ti con estos pajes. Puede que algunos tengáis niños o haya nacimientos con el 3 de copas. Va a haber mucha alegría en vuestra relación, armonía. Y también hay corazones entre vosotros como este paje que lleva tatuado por ti. Voy a volver a seducirte, amor, soy un gran glotón y sé que a ti también te gusta salir. Voy a regalarte, puede ser un brebaje, un perfume que yo llevo en mi cintura. Y vas a ser mía. Haya ángeles o puede ser que esta persona tenga intenciones muy puras con las cartas que yo veo. Te está mirando, va a saltar por ti. Voy a colocar todos los signos de fuego en este paje de bastos. Los de tierra en el paje de pentáculos y aire en el paje de bastos. Muchos niños para vosotros, los que tengáis intenciones de tener un embarazo, lo tenéis muy presente con estas cartas. El 3 de copas vamos a brindar, a celebrar nuestro compromiso. Para otros será el nacimiento de una relación. Deja que yo te presente a mi familia, que disfrutemos del mundo material como ese paje de pentáculos. Porque también es necesario que nos divirtamos, amor, y que salgamos juntos con otros. Agárrame bien con este 3 de copas que es cáncer. Voy a colocar este signo porque hay mucho amor con la estrella y el sol. Comunicaciones, amor. Si tú y yo nos separamos como almas y como llamas, vamos a dejar que este sol brillante con Leo, arcano mayor número 19, deshaga estas vallas, ven corriendo a mis brazos, abrázate a mí como esas cartas, porque voy a cogerte impulsivamente como esta liebra. Y juntos podemos tener niños, vuelvo a repetirlo, porque hay una liebre, conejos, que maduran muy pronto y que tienen pareja para tener sus propios retoños, amigos míos. Entre vosotros hay algo formidable, la estrella. Va a haber una comunicación y protección espiritual. 8 estrellas de 8 puntas que son tartésicas. Quiere decir que va a haber mucha protección, riqueza, tesoros en vuestra vida, en el mundo material y con esta persona. Es alguien dulce de corazón, que algunas veces se siente infantil, que puede que le gusten los niños o que ya los tenga, o tú también. Aquí hay una fundación de una relación muy hermosa con el sol y la carta de la estrella. Mira lo que hago. Enciendo estas velas y deseo comunicarme contigo también por las noches, creyendo que nuestros guías y Dios están presentes en estas cartas. Amigos, voy a colocar Leo con todo su impulso y su fuerza y la estrella con Acuario de nuevo. Os esperan unos tiempos formidables, unos entornos que también van a ser muy positivos con el 3 de copas, porque no todo el mundo va a estar en contra, ni mucho menos. Pero puede desafiar a madres, padres, amigos muy cercanos. Y ya no quiero estar solo como ese rey de espadas, por eso me pongo en pie. Y quiero hablarte de frente, amor. Es una persona que barre sus propios límites con tantos pajes, porque hay mucho idealismo en tu persona y sobre todo con la carta de la estrella, que representa un número 17 y que sumado hacen un 8. Un 8 como las 8 puntas que tiene esta estrella doradas, amigos. El sol en estas dos cartas está presente, con la abundancia para vosotros. Quiero que me digáis Libra en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial que tanto te vigila, te mira, que te seduce, que piensa en ti sensualmente, pero sobre todo románticamente y que llega a tu vida o que está contigo. Será tu amor para ti. Vas a lanzarte al vacío una y otra vez como esta persona hará por ti, como la carta del loco y ese primer encuentro. Y te vas a enamorar fulminantemente Libra, o ya lo estás. Decidme en comentarios quién es esta persona, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente. Feliz semana a todos, besos, abrazos y bendiciones. Gracias Libra.